¡He encontrado algo! Toda la galaxia cuenta contigo para su salvación. Que nada se interpunga con la libertad. ¡A comienzo! ¡Felicitar un arma de apoyo! Marcando ubicación, sur-oeste. Puesto de avanzada de bichos amistados. ¡He encontrado algo! Suministros. Puesto de avanzada de bichos amistado. Preparaos para exterminar. Señalizando ubicación, sur-oeste. Solicitando refuerzos. Solicitud aprobada. Se han lanzado los refuerzos. ¡Facilitando ubicación! ¡Facilitando ubicación! ¡Suro-oeste! ¡300 metros! ¡Suministros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Última recarga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Toma libertad. Pidiendo ataque orbital. Extracción disponible. ¡Por la prosperidad! ¡Nuevo cargador! ¡Lanzando granada! ¡Nuevo cargador! ¡Muestra oeste! ¡Plecho de túnel de bichos! ¡He encontrado algo! ¡Muestra rara recogida! ¿Quién esté? ¡Pues toma una libertad! ¡He encontrado algo! ¡No es la rara recogida! ¡Pues toma una libertad! ¡Alma de apoyo! ¡Señorizado mapa! ¡Suroeste! ¡200 metros! ¡Pidiendo suministros! ¡Nuevo cargador! Recibido. Pelicano 1 volverá a intentar la recogida en la zona de extracción. Me presento al frente, teniendo un armamento avanzado, solicitando fusil ataque. Tiempo estimado menos dos minutos y treinta segundos. ¡Cuida toda la carta! ¡Cuida toda la carta! Tiempo estimado menos dos minutos. ¡Cuida toda la carta! 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 Tiempo estimado menos dos minutos en treinta segundos. Tiempo estimado menos un minuto Pidiendo ataque orbital Solicitud aprobada, refuerzos en cambio Pidiendo ataque orbital Tiempo estimado menos 30 segundos Tiempo estimado menos 20 segundos Tiempo estimado menos 10 segundos Despejad la zona de aterrizaje Aquí Pelicano 1 preparándose para tomar tierra Pelicano 1 preparándose Lanzamiento de lanzadera en 20 segundos Extracción completada Pelicano 1 iniciando ascenso Otra victoria para el lado correcto de la historia Despejando menos 50 segundos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.